que te comas una de estas a la semana, a la semana, a la semana, quítate otros jamones, otras salchichas, otros productos de origen animal. Esto aumenta el riesgo de asma y cáncer de pulmón en 8 por ciento. Iba a las fábricas de embutidos y te hacían que te pusieran lentes para que los ácidos, los químicos de la olla no te dañaran los ojos. ¿Te comerías conscientemente algo que al ser fabricado te tienes que poner guantes y lentes para que no te hagan daño? Las muertes relacionadas por jamón y salchicha de enfermedades cardiovasculares y diabetes, que dije las tres principales enfermedades que nos matan en el mundo, cáncer, diabetes y cardiovasculares, nos vamos a 540 mil muertes, más de medio millón. Entonces ya la está coqueteando un poquito por ahí al cigarro. 100% provocadores de cáncer para el ser humano. Marco ni siquiera los deberían de vender. ¿Qué tienen en común el cigarro, el alcohol y la contaminación del medio ambiente con las salchichas, tocinos y jamones? Si es algo que comemos todos los días, yo crecí comiéndolos a veces dos o tres veces al día, se lo damos a los niños con todo nuestro amor y la mejor de las intenciones porque nos lo recomiendan por todas partes. Pero ¿cuál es la realidad oculta detrás de estos alimentos, de los embutidos? Hoy una doctora, la doctora Marcela Sandoval, que dedica su vida a salvar a enfermos de enfermedades en etapa terminal, nos viene a decir cuál es la verdad oculta detrás de estos productos. Estamos en el Hotel Live Aqua desde Monterrey, Nuevo León. Episodio 227. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La doctora Marcela Sandoval es cirujana graduada del TEC de Monterrey con mención honorífica. Sus estudios de posgrado con dos maestrías están enfocados en nutrición clínica, biotecnología alimentaria y salud pública. Es uno de los siete médicos certificados internacionalmente en medicina del estilo de vida en todo México. Cuenta con experiencia en evaluar y tratar a miles de casos por años con reversión de enfermedades y prevención de las mismas. En los últimos años, su especialidad se ha convertido en tratar pacientes con cáncer. La doctora Marcela Sandoval está en el podcast. Con público en vivo, aquí estamos en Monterrey, Nuevo León. ¡Qué gusto! En el hermoso Hotel Live Aqua. ¿A poco no está precioso el hotel, chicas? Chicos, sí, ¿verdad? Marcelita, bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Gracias. Amigos, antes de empezar, les quiero pedir que si están en YouTube denle like al video, activen la campanita para notificaciones y dejen comentarios abajo. Están en cualquier aplicación de podcast, también suscríbanse. Cinco estrellas nos sirve muchísimo. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Me da mucho gusto regresar aquí contigo porque se había quedado este tema por ahí. Entonces, empezando así duro y a la cabeza. Yo crecí comiendo salchichas, jamones, tocino. Eran huevos con jamón en la mañana. Mi mamita me daba huevos con jamón. Luego, en la noche, mijito, tus salchichas con katsu. Me daba, esa era mi cena. Y de día, pues no era común, no era poco común que comiéramos algo con tocino. ¿Y el recreo? El recreo, claro, el recreo. Un hot dog. O tu sándwich con jamón. Claro. Y que eso fue mi infancia. Y mi mamá no era mala. Mi mamá no estaba tratando de envenenarme, ni mucho menos. Ninguna mamá que le da embutidos a sus hijos lo hace con una mala intención. Hasta los nutriólogos lo recomiendan. O sea, lo ves en los comerciales, lo ves en los eventos, patrocinan partidos de fútbol, estadios. Y lo aprendemos en la escuela de medicina, en la escuela de nutrición y en los mejores congresos internacionales. Las nutriólogas te mandan jamón de pavo porque hay una sensación de que el jamón de pavo agua es más sano que el de puerco, que el problema es el animal, no el... O que porque la proteína, o que porque la vitamina B12, o que porque el hierro. Ya sabes, como que se le atribuyan muchísimas propiedades por ahí saludables. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Entonces este podcast no se trata de hacer sentir culpable a nadie, ni de asustar a nadie, sino de que aprendamos juntos sobre una realidad. Pero si les digo algo, lo que vamos a hablar en este podcast no lo verían normalmente, en medios tradicionales de comunicación, en radio y televisión. Porque obviamente si tú tienes tu negocio y tienes un patrocinador que te hace que tu negocio se mantenga, pues no vas a hablar mal de tu patrocinador. Me explico, tampoco es que sean malos, simplemente pues es tu cliente. ¿Cómo vas a hablar mal de tu cliente? Dirían, ¿cómo le vas a dar patadas al pesebre? Pero como aquí estamos en una misión suicida de no tener patrocinadores, entonces si vamos a hablar de lo que no se hablaría en la tele. Pues vamos duro y directo. Duro y directo. A ver, ¿qué tiene, empezando por esa pregunta que dije, ¿tiene algo en común en la nicotina, o sea, el cigarro, el alcohol, el daño al medio ambiente con jamones, tocinos y salchichas? ¿Tienen algo en común o fui un mentiroso o fui clickbait nada más para que se quedaran a ver el video? Definitivamente sí, y eso tiene que ver muchísimo con la mortalidad que causa cada uno de los factores que acabas de mencionar. Pero antes de meterme a números, ¿qué tal si te platico que hace tres años una revista de ciencias médicas, los Annals of Internal Medicine, publican un caso, un caso de estudio de un niño que empieza a perder audición y empieza a perder su visión 100% relacionado a su alimentación que está basada en papas fritas, en jamón y salchicha, los tres? Entonces, la conclusión es que es la deficiencia de nutrientes. Y aquí, pues voy entrando a que no es tanto la salchicha o el jamón, sino la fruta y la verdura que te dejaste comer. Entonces, ¿será maléfico el comer salchicha o jamón, o me meto a terrenos más oscuros, será maléfico consumir el pollo orgánico de libre pastoreo o la fruta y el vegetal que te dejaste consumir? Entonces, platiquemos de eso. ¿Es lo que me como o es lo que me dejo de comer? Veamos. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. O sea, por ejemplo, en mortalidad, digamos que el tabaco, que hay una campaña, o el cigarro, el cigarro en general, es una campaña muy grande. No sé si empezó en Estados Unidos. Yo la conocí en Estados Unidos hace como unos siete años, en donde se habla todavía de cómo se relaciona o cómo el jamón, la salchicha o las carnes rojas y carnes procesadas son el cigarro de hoy en día. ¿Por qué? Porque hace muchos años, no sé, en los años setenta, cincuenta, digo, no sé, no existía en ese entonces, pero la historia dice que el cigarro se recomendaba porque era algo muy benéfico para la salud pulmonar. Y ahorita nos reímos y decimos, es ridículo. Es ridículo. Pero si tú buscas en internet, tú puedes encontrar comerciales de televisión con un médico diciendo, yo me fumo, yo los he visto, me fumo un cigarro para terminar el día porque eso me relaja y es saludable. Exacto. Y hoy en día tenemos un millón de muertes a nivel mundial relacionadas al cigarro. Ahora hablemos de las muertes relacionadas al jamón y la salchicha. Digo, si nada más te las quieres basar en cáncer, pues digamos que un millón versus las de jamón y salchicha, pues son unas treinta y cuatro mil y dijeras, pues a lo mejor no hay mucho número ahí, pero eso es relación de jamón y salchicha con cáncer de colon y de recto principalmente. Tuvo digestivo, que es a donde está entrando directamente. Pero si a esos treinta y cuatro mil le sumas las muertes relacionadas por jamón y salchicha de enfermedades cardiovasculares y diabetes, que dije las tres principales enfermedades que nos matan en el mundo, cáncer, diabetes y cardiovasculares, nos vamos a 540 mil muertes, más de medio millón. Entonces ya la está coqueteando un poquito por ahí al cigarro. Pero a ver, ¿quién dice? Porque obviamente estamos viendo esto y yo te escucho y creo en ti porque eres una científica, te graduaste del Tech de Monterrey, el Harvard de América Latina, ¿no? O sea, así le dicen. Pues la mejor escuela de América Latina y compite con las internacionales también de otros países. Pero yo escucho eso y digo, espérate, ¿cómo va a ser eso que está diciendo Marcela? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Con base en qué me están poniendo? Me quieren asustar. ¿Con base en qué me están poniendo al cigarro y al alcohol en la misma categoría que el jamoncito de pavo? Que mis salchichitas. Y tienes toda la razón. Y eso le digo a mis pacientes. No te quedes con que te dijo Marcela, ¿no? O sea, ponte a investigar un poquito más. Y en esta investigación que podemos encontrar, la Organización Mundial de la Salud con la Agencia Internacional, de Investigación en Cáncer, en donde, digo, yo cuando lo había publicado fue en el 2014. Toda información un poco más reciente, como en el 2018, donde tienen catalogados o categorizados a ciertos elementos, productos, cosas que podemos utilizar no nada más en alimentación, sino en otras situaciones cotidianas como carcinógenos. Es decir, sustancias, productos, cosas que pueden producir cáncer, que están comprobadas que producen cáncer para el ser humano, ¿no? Entonces, hay grupo 1, hay grupo 2, hay grupo 3, y en el grupo 1 está, por ejemplo, el plutonio. Y a la derecha está el jamón y a la izquierda está la salchicha. Grupo 1. Grupo 1. ¿Qué significa? Son carcinógenos grado 1 o grupo 1. Significa que son 100% provocadores de cáncer para el ser humano. Marco, ni siquiera los deberían de vender. La pregunta que obviamente no sé ustedes, pero me brinca a mí a la mente, es por qué si está el jamón, las salchichas y el tocino, está en cancerígenos nivel 1, o sea, un poco comprobado que hay una relación directa, porque este no es un tema del que se habla abiertamente y porque no te lo dicen, porque ninguna mamá ni ningún ser humano se mete a algo. O sea, el cigarro claramente hoy sabes que da cáncer y si fumas, sabes que da cáncer y tal letrerote en la caja que casi es más grande letrero que la caja entera y el que está fumando su taquito de cáncer, así les digo yo, pues cada quien, ¿no? Pero está claro y está dicho. Está claro, está dicho. Y cada quien es libre de hacer lo que se le da la gana. ¿Por qué el jamón y el salamil tocino no trae entonces esas etiquetas? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué es? Si este es un estudio mundial de la autoridad máxima en salud, ¿por qué no se habla y se dice? También me encantaría saber la respuesta porque suena mucho a sentido común, ¿no? O sea, parece como si, yo pensaba como si me hubieran quitado el sentido común y después entro a estudiar nutrición y al principio ofrezco una disculpa pública a los pacientes que les ofrecí rollitos de jamón con queso light cuando, antes de conocer todo esto, pero sentí que un día llegó un duende y me dice, hola, soy tu sentido común y velo como algo lógico, ¿no? ¿Cuál es la biología humana? ¿Cómo estamos diseñados para consumir alimentos? ¿Realmente será esto? ¿Esto tiene proteína? ¿Esto ni siquiera sé de dónde viene? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pone a los jamones, las salchichas, los tocinos en el nivel 1 de cancerígenos? ¿De qué están hechos o por qué? Yo creo que antes de hablar de eso, primero, yo quisiera decir ¿por qué lo compramos tanto? Bueno, ¿Por qué está en cada esquina? ¿Por qué está en común? Ayer que platicaba con Claudia, tu productora, me dice, Marcia, ¿tú te llevas todo el material verde? Yo sí, yo estaba pensando, ahorita voy a Loxo y compro sacchicha y jamón si ahorita lo vamos a presentar, ¿no? Es muy práctico, está en cada esquina, me atrevo a decir que está casi como... Sabe rico, sabe rico, sabe rico, es fácil, te llena, no es caro, casi casi que si lo llevan los camioncitos bimbo, pues te llega a todas las áreas de todo México, más allá que las caravanas de salud, esto es real, yo trabajo en Secretaría de Salud y es completamente real que el camioncito bimbo o los productos procesados llegan más lejos que una camioneta con un doctor y con un médico, esta es la situación actual que tenemos en salud, pero también se le promete muchísima salud, ¿no? Entre proteína, vitamina B12, el hierro, etcétera. Ahora, ¿por qué no? ¿Cuál es esa verdad oculta? No nada más decir, bueno, se relaciona al cáncer, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Qué es este producto procesado? Pues sí, digo, yo les digo a mis pacientes, pues imagínate que agarras un pedazo de nalga de vaca o de puerquito, le vamos a embarrar más grasa animal y le vamos a poner conservadores y le vamos a dar sabor, ¿no? Que justo ayer o entierro estaba viendo en redes sociales un meme que yo creo que lo has visto que dice este kit de principiante del que dice no puedo dejar de comer carne y era la salsa barbecue y los sazonadores y las especies, no es necesariamente la carne, sino lo que le pones para darle el sabor, ¿no? Entonces, realmente todo esto que se le está poniendo provoca algo o per se el pedazo de nalga de animal, perdón, pero lo tengo que hacer gráfico porque hay mucha gente que dice es cierto, no sabía que agarras un pedazo de la pierna, etcétera, ¿no? Entonces, hablemos primero de las propiedades entre comillas de este pedazo de animal. O sea, primero, todos los animales, nosotros también somos animales, tenemos algo que se le llama ácido araquidónico, ¿qué es esto? Que cualquier persona lo puede buscar en Google y vas a encontrar un montón de información. Esta es una sustancia que nos inflama y ya tuviste todo un podcast hermoso con Natalie Marcus hablando de la inflamación y la inflamación sistémica, porque mucha gente cree que es que se te inflamó la panza y estás ahí, no sé, repitiendo y gases, etcétera, pero no, es que todos los órganos se te inflaman. Nosotros, como seres humanos o como animales que somos, porque somos parte del reino biológico animal, ya producimos ácido araquidónico, ¿por qué? Pues porque ahorita llega un zancudo, me pica y se me inflama la zona para que el veneno no se me vaya a esparcir llega otra célula especializada, se come el veneno y le dice al cerebro y ya me comí el veneno, entonces llegan mis antiinflamatorios y me desinflama la zona. Entonces, es un equilibrio perfecto. ¿Qué pasa si yo estoy constantemente consumiendo productos de origen animal como estos procesados, jamón, salchicha? Pues es más proinflamatorio, proinflamatorio, proinflamatorio. Entonces me inflamo. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es el COVID-19 grave? ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la enfermedad autoinmune? ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Es inflamación sistémica. Inflamación sistémica. Y ahí ni siquiera estoy hablando de todo lo que le agregaste al jamón, o sea, de los nitritos, del sodio. nada más estoy hablando del ácido, ahora que es una cosita que es propia del jamón, de la salchicha o en general de los pulsos de origen animal. Ahora, hay un estudio publicado que dice que 50 gramos de carnes procesadas, otra vez, salchicha, jamón, salame, beperón, 50 gramos a la semana. ¿Qué son? 50 gramos a la semana. No veníamos preparados, pero aquí tenemos una señora salchicha. Esta debe de pesar entre 50, 60 gramos. Entonces, que te comas una de estas a la semana. ¿A la semana? A la semana. Quítate otros jamones, otras salchichas, otros productos de origen animal. Esto aumenta el riesgo de asma y cáncer de pulmón en 8%. Y vas a decir, pues 8% no me figura tanto. Pero pues estamos hablando de una salchicha a la semana. Una. Ahora, súmale que no fue una. Que te comiste el sándwich en la mañana, todos los días. Sí, yo me cenaba como cuatro. Ajá. Y si no me ve nadie, me echo el paquete completo. Y la sincronización. Bueno, yo me acuerdo que me encantaba las salchichas chiquitas de niña con limón y chilito. Y tienes tanta adicción con el chilito que dices, ¿qué más le he hecho? Y otro paquete de salchichas. O sea, quiero comer chilito, ¿a qué le pongo el chilito? Ajá. Y la salchicha, bueno, pues amarra. Amarra. ¿Para qué amarra? Yo me las comía crudas. O sea, literalmente me las comía crudas. O las salchichas asadas, que bueno, esas tienen otros procesos, además, que pues le suman calcinojano. Oye, entonces podríamos decir que comer embutidos es como fumar. O sea, pues esa es la campaña de hoy definitiva. Esa es la campaña de salud. Hay un meme o una imagen en donde sale un bebé con un cigarro en la boca. Obviamente te llama la atención y empiezas a leerlo y dice así como cuidas a tus hijos del cigarro, también cuida de las carnes procesadas que están consumiendo. Entonces, ahí pues hay mucha gente, yo creo, no sé si porque soy mamá, pero sobre todo las mamás me llegan mucho y me dicen, no, pero es que le mandé de lonche hot dogs y el sándwich y en la noche la sincronizada, que para quien no sepa, pues tortilla, queso, jamón, ¿no? Entonces, o preguntas como, no, Marce, pero seguramente te refieres al jamón de puerco. Claro, porque el de pavo es más sanito. Aquí no tiene la idea, aquí levante la mano, aquí no tiene la idea de que el jamón de pavo, yo lo tenía, porque mi nutrióloga en el momento me lo dijo, el jamón de pavo es sanísimo, ¿verdad que sí? ¿A poco no le, no? ¿Te ha pasado que se te entume o se te duerme alguna parte de tu cuerpo? Esto puede deberse a deficiencias de vitaminas B, por eso mi doctor me recomendó tomar Neurobión, que por su combinación de vitaminas B1, B6 y B12 puede ayudar a reducir este y otros síntomas hasta en un 66% en solo tres meses. Escucha tus nervios. Yo recuerdo que alguna vez en otro podcast hace mucho tiempo donde cuando no teníamos video el doctor Mauricio estuvo con nosotros doctor Mau, doctor Mau informa que ahora así se llama en Instagram, ahí se los recomendamos. Doctor Mau informa nos decía que tenía las salchichas y los jamones y los tocinos tenían color artificial, sabor artificial y olor artificial. Todo es artificial. Y nos platicaba cómo había ido a donde se, cuando estudió, no medicina, sino estudió nutrición y cómo se crean los alimentos, todo, y iba a las fábricas de embutidos y te hacían que te pusieran lentes para que los ácidos, los químicos de la olla no te dañaran los ojos ni las guantes y lentes y que entonces metían todo artificial. Entonces me decían, imagínate, te comerías conscientemente algo que al ser fabricado te tienes que poner guantes y lentes para que no te hagan daño. Exacto, no le tienes que meter mucha ciencia, sentido común. Pero esa información que tú tienes, o sea, puedes corroborar lo que el doctor Mavi Forma dijo de sabor artificial, color artificial, porque saben ricas, el tema es ese, saben ricas. Pero ¿para quién sabe ricas? Para la lengua. Para el paladar. ¿Qué tienen? ¿Por qué saben tan ricas? Bueno, pues, digo, son estos, o sea, quieres que te diga las salchichas, tocinos, jamones, porque están ricos, o sea, oye, un sándwich de huevo con jamón y tocino y sabe rico. O sea, agarra, tú pones el tocino así frito y te lo comes. Pues yo sí, ahora llevo 14 años vegano, pero yo era súper carnivorito y me encantaba el tocino y comí un montón y hice la dieta de Atkins y me encantaba porque ahora es la paleo, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Por qué saben tan ricos? ¿Por qué son tan adictivos? La ketone, ahora es ketone, perdón, sí. La ketone. Yo creo que principalmente son las grasas, obviamente animales que se les ponen en exceso, más todos estos conservadores que tienen un apellido de sodio, ¿no? El sodio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las papilas gustativas en la lengua que son las que captan el sabor con todos estos productos procesados que tenemos en nuestro, o sea, saliendo de la casa ya ves productos procesados en todos lados, se inflaman las papilas gustativas y lo que te pide la lengua es cada vez un sabor más fuerte. Entonces, la grasa y el sodio pueden cumplir estas expectativas y no solo eso, sino que te encuentras gente que tiene el hot dog, o sea, que ya estamos hablando que tiene un montón de sodio y grasa y aparte le estás echando sal, ¿no? O sea, como, ¿a dónde llegas? Están tan inflamadas las papilas gustativas que ya ni siquiera te sabe, pues, la pera, o sea, las frutas y los vegetales que es a lo que... Claro, qué flojera. Después de comerte eso, después de comerte el tocino, pues ya no se... jamás voy a comer una manzana o una pera. O sea, ya mi paladar es como una estimulación muy leve, muy aburrida para el paladar. Y mucha gente por eso no puede hacer el cambio o no puede dejar de consumir estos productos. Sí por este síndrome de abstinencia, porque hay muchas sustancias que obviamente te causan placer a nivel neurológico y entras en un síndrome de abstinencia que no tiene nada que ver con el síndrome que te puede causar el dejar la heroína, por ejemplo, o el dejar el alcohol que son más fuertes. O sea, esto te lo puedes quitar en una semana ya se te olvidó, pero empiezas a consumir otro tipo de productos o alimentos, perdón, alimentos que sí son saludables para ti y la lengua se tarda algunos días, algunas semanas en desinflamarse y otra vez captar el sabor real de los alimentos hasta que dices, oye, la papá ya sabe como si tuviera miel, pero ¿por qué? Porque ya te estás quitando todo eso que te estaba que te estaba inflamando. Sí, eso es verdad. Para ver, tal cual, quiero que me digas qué tienen los embutidos, porque según lo que leí, a veces el embutido tiene solamente como un 50% de carne, de producto animal, pues yo creo que menos, menos, ¿qué más hay ahí? ¿qué más hay ahí? ¿y por qué? ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿qué es lo que deberíamos de saber? Mira, tú comete lo que esté de la gana, pero este podcast es para que sepas lo que te estás comiendo. para que la decisión es informado. Exactamente, es cada quien hace lo que quiere. ¿Qué tiene? ¿Qué hay en ese embutido, Marcela? Hay pedacería, o sea, imagínate que ya hicieron sus milanesas o sus piernitas de pollo, etcétera, y ahora que no sobró los cortes que se venden en restaurantes caros y todo. bueno, pues todo esto lo vamos a moler con piel, aquí sobró poquita grasa, pues si se fueron uñas, si se fueron pelos, pues se fueron y a eso le vamos a agregar ahora sí que los colores artificiales y los sabores, etcétera. Y eso es parte de la canasta básica, eso también te quería decir, si me olvidé. según la página de gobierno México, estamos en México, gobierno federal, son parte de la canasta básica. Ubicado en la zona más sofisticada de Valle Oriente, en San Pedro Garza García, en la hermosa ciudad de Monterrey, Nuevo León, se encuentra el Hotel Live Aqua Monterrey Valle, un espacio contemporáneo con 70 habitaciones creadas para vivir la más cómoda y lujosa experiencia con servicio personalizado. Un hotel en que los sabores, aromas y detalles únicos te invitan a disfrutar experiencias ilimitadas rodeados de un ambiente urbano y de primer nivel. Deja que tus sentidos sean seducidos en cada uno de los espacios excepcionales donde la libertad de ser se vive plenamente. Bienvenidos a Monterrey, bienvenidos a Live Aqua, reserva en www.liveacqua.com ¿Qué otra cosa debo saber que hay en los embutidos? Porque ahí está la relación, porque hacen daño. Mira, yo te quiero platicar con respecto al sodio, porque es una actividad que quiero que hagamos. ¿Cuánto necesitamos de sodio al día? Ahorita vamos a sacar productos. ¿Cuánto, doctora? ¿Cuánto necesitamos de sodio al día? De sodio, bueno, según las recomendaciones gubernamentales a nivel internacional, dícese que dos gramos. Sin embargo, según nuestro sentido común, nos dice que 1.5 gramos. ¿Cuál es el consumo promedio de, me voy a ir a Estados Unidos que es el país de las estadísticas donde tenemos más datos, del americano promedio son 10 gramos por día? ¡Wow! Y repito, ¿qué es lo que más nos está matando? El sodio. El sodio. El sodio. Por aquí tengo una estadística, te lo voy a decir. ¿Cuánto sodio tiene un paquete de salchichas? Una salchicha tiene unos 725, no, perdón, 750 miligramos de sodio. Una salchicha o una ronada de jamón. 720, 750. Lo cual quiere decir que con cuántas salchichas ya tengo el sodio. Pues con tu sandwich que fuiste a comprar al Oxxo que tiene tres ronadas de jamón, ya, olvídalo. Súmale, o sea, el sodio del pan, súmale que te fuiste a unos tacos y la hamburguesa en la noche, te has tronado. ¿Y que hagas actividad con el sodio, la doctora? Bueno, pues ya me traje, me traje mis juguetitos y yo lo que quiero representar es justo lo que estábamos platicando de, o sea, tomar en cuenta que, digo, no sabes saladito, la salchicha, el jamón, ya hablamos como todos estos maleficios para la salud, hablamos de todos los beneficios, entre comillas, que se le achacan, pero para hacerlo más representativo me traje algunos juguetitos, me traje una báscula que se mide, perdón, que pesa. Para los que están escuchando el podcast es una mini báscula digital y la doctora trae un bolsito, un platito con sal. Con sal, que obviamente esto es cloruro de sodio, o sea, no es sodio puro, pero por fines prácticos vamos a representar el sodio como si fuera esto y lo primero que quiero hacer es en cámaras, yo te dije que son más o menos 1.5 a 2 gramos lo que necesitamos en el día. Al día, ok. Entonces lo quiero representar poniéndolo aquí en cucharitas para que lo visualicemos de cuánto es sodio, repito, que esto es cloruro de sodio para quien vaya a decir eso, no es sodio puro. Es como un ejemplo de la cantidad, del tamaño. Aquí voy en 1.9. Está poniendo una cucharada pequeña en un recipiente y se pasó. ¿Qué fue una cucharadita? Pequeñitita. Digo, estas son de juguete, son de mis juguetes. Ajá, son de las que le dan como a las niñas chiquitas, ni siquiera una cucharadita de la cocina. Ahí son, ahí son dos gramos de sal. Ponle que son dos gramos, ahí sabe. Eso es lo que necesitamos en el día. Bueno, según gobierno, obviamente le voy a quitar para que veas lo que, o sea, ya en medicina natural y en medicina natural. El gobierno dice eso y la medicina natural dice que incluso necesitamos menos. Digo, los dos gramos es esto. Bueno, esto es 1.5. No es nada. ¿Quién no ve? Espérate, ¿se ve? ¿La cámara, Dani? Ahí está. ¿Lo estás viendo? Para los que están escuchando el podcast en Spotify, Apple Podcast, de verdad vengan a verlo a YouTube porque es una, estoy sosteniendo con dos dedos de mi mano. Son juguetitos de tu niña. Bueno, obviamente el huevo. De las muñecas. O sea, es un mini sartencito con un poquitito de sal. O sea, si no, haganlo en su casa. Ok, eso lo que necesitamos al día. Sí, al día. 1.5 gramos de sodio por día. ¿Y tienes datos de cuál es el consumo? El consumo promedio es como de 10 gramos. Al día. Al día. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a, digo, no sé, una dieta común. Obviamente estoy en México. Vamos a poner en un platito que tú estás desayunando. Un huevo estrellado. Pues unos dos, ponle, porque hay poca gente que se come. Nada más trajiste uno. Está bien, no importa. Imagínate el segundo huevo estrellado. Y están caritos los puetes y estos no se quedan en mi casa. Trajiste dos rebanadas de jamón Virginia. Real. Yo sé, sí, ese era mi desayuno. Es lo que te han desayunado en la mayor parte de los hoteles, en restaurantes, el domingo que vas con la familia, ¿no? Estos huevitos con jamón. Unos frijolitos de bolsa refritos bajos en sodio. Bajos en sodio. O sea, sin manteca de cerdo. ¿Por qué no traen manteca de cerdo ahí? Ah, no, además. Qué feo se ven esos frijoles. Oye, bueno, por ejemplo. Son de plástico. Esta sí es de mis hijas, pero mi hija mayor, o sea, nunca he pensado que esto es carne. Para ella, mami, son frijolitos molidos. O sea, para ella no, no existen. Claro, porque es plantíbora. Este, unos frijolitos molidos, si vamos a imaginarnos que también unas, hasta unas tortillas, digo, tres tortillas dan unos 50 miligramos de sodio. Es nada. Sí, es nada. Pero ya nada más con ese desayuno es 1.3 gramos. ¿Y cuánto dijimos que era? 1.5, según el gobierno. No, según el gobierno, unos dos. Dos, 1.5 así como para mantener la salud. Ahí ya. Es el desayuno, es el desayuno. Ya me comí ahí todo el sodio que necesito. Sí, vamos a sumarle. Unas papas fritas. No, no lo dejé acá, pero un pollito. Un pollito. Un pollito para la comida, o sea, ya vamos a sumarle como el plato, todo lo de la comida, vamos a ponerle pollo, vamos a ponerle una espagueti con una salsa marinara que compraste, paja en sodio, en frasco, porque tú no consumes lata. Bueno, pero puedes poner en lata porque estamos en dieta común. Ahorita entramos a la Estoya Dieta. Sí, sí, claro. Entonces, este, el espagueti, o a lo mejor tú hiciste la salsa y le pusiste este sazonador convencional que viene en cuadrito. Ah, claro, el nor suiza, esa cosa. Que ya nomás con ese ya te pasaste de todo el día y la semana prácticamente. Le ponemos más frijolitos a tú y otras tortillas y ahí tenemos 3.2 gramos. En la media tarde resulta que fuiste al cine y pues ya sabes que venden. Un hot dog. Uno. Un jocho. Dos, vamos a... Me echó un jocho en el cine. Mi mamá va a cansar para todo lo del día. Este, un refresco. No tengo juguetes de refresco. Ustedes diader eso. Vamos a... Uno. Uy, yo cuando tomaba refrescos me echaba dos a la hora de la comida. Era mi premio. Vamos a sumarle este día la campaña. ¿Te acuerdas de la campaña? Creo que era de bimbo de A Sandwich. A Sandwich. Porque es algo muy saludable. Entonces, estos sí son panes del tostador de juguete de mis hijas. Un sandwichito en la noche. Un sandwichito. Bueno, vamos a ponerle el jamón, etcétera. Otra rebana de jamón, pan blanco, que es que todo mundo consume pan blanco. Entonces, mi estimado Marco, en este día... No me cuco, son unos juguetitos. Pero en este día tenemos 6.8 gramos. Ahí se ve, mira, está poniéndole a la sal. 5.5. Está en la doctora Marcela, para los que nos escuchan y no ven el podcast, está sumándole las cucharaditas de sal a la vasculita. Ahí está, es todo esto. ¿Cuánto? 6.8 gramos. Dijimos que lo que necesitamos es 1.5. Digo, por ejemplo, las guías internacionales para la dieta de hipertensión arterial de la presión alta, en donde vas con el nefrólogo o el cardiólogo, que son los que se dedican a la presión alta, te dicen, no, no consuma sal, ¿no? O sea, como que nomás quita... Bueno, ni siquiera le voy a echar sal a esto, ya nada más con lo que te comiste del jamón. Claro, eso es en haberle agregado sal con el salero. Y bueno, y si le pones salsita también, que es deliciosa la salsita, pero la salsita también trae sal, ¿no? Claro, porque aparte la compraste de lata porque no tienes tiempo de hacerla. Y trae un montón de sodio. Claro, pues es el conservador. Están publicados en la literatura, ¿no? De lo que consume. O sea, entre 5 o 10 veces más, entre 5 y 8 veces más la sal, y entonces es el sodio y de ahí vienen las enfermedades. Pero bueno, esa es la dieta común. Vámonos al estoy a dieta. Sí. Me estoy cuidando. Sí. Entonces, digo, cuando empecé a hacer este ejercicio, pues yo me acordaba lo que me daban a mí hace 15 años que me ponía a dieta. Entonces, una fruta. Y le sigues, pues a media mañana, otra fruta, supongamos que medio plátano, porque... Medio. Ajá, porque no vaya a ser que te engordi y te cause diabetes. Y luego vamos a poner un pescadito. Quería conseguir un salmón muy difícil, conseguí en la juguetería un salmón. Chiquito. Pero supongamos que es un robalo de agua fría que se le presume que tiene mucho omega 3. Cabe mencionar que los peces de agua fría, ningún pez produce omega 3. Se lo comen de las plantas. De las algas. El omega 3 es una grasa antiinflamatoria. Entonces, mejor le quitas todos los metales pesados que captó el océano, con lo que le pusieron en la granja. Y le vamos a poner pues no sé, unos frijolitos para acompañar tu plato y unas verduritas. Aquí tengo un broco. Un broco. Y luego, yo me acuerdo... Con sal, con sal. Obviamente, con mantequilla. Este, fritito. Fritito. Yo me acuerdo cuando me ponía a dieta hace como 15 años que me daban el jugo B8. Es que es jugo de verdura. Ah, claro, el B8. Sí, era como lo saludable. Oye, nomás porque no me lo traje, pero la cantidad de sodio que tiene... O sea, reprobaste la semana con uno. Con uno. Y era diario porque es que son verduras y aparte viene en lata. O sea, ¿dónde está el sentido común? Pero bueno. Y en la noche, algo que otra vez, mi disculpa pública, mis pacientes de 10 años para atrás, pero los rollitos de jamón con el quesito panela light porque la proteína y pues son magros, es bajo en grasa y Dios mío, perdón, de verdad, perdón. Entonces, ya con todo eso, o sea, el día que estás a dieta, nada más con lo que te acabo de mencionar, que ahorita como dijiste tú, Marco, no, pues yo como más, ¿no? Sí, no, ese platito no me dura ni para el... me lo refino. Pero es que estás a dieta y te estás aguantando porque también estar a dieta es muy común decir que, o sea, que estás matando de hambre. Entonces, bueno, estoy diciendo ayudo intermitente, pero me atasco en las horas en que puedo comer. Así que tienes dos dietas, ¿no? La que te va a bajar de peso y la que te completa. Claro, claro. La que te completa. Entonces, el día que estás a dieta, nos vamos a ir a 3.3, digo, con lo que mencioné, 3.3 gramos de sodio. tres veces más o el doble de lo que... Un poquito más del doble recomiendo. Es el día que te estás cuidando. El día que tú dices, ay, bruto, estoy tomando las cartas de mi salud. Sí, ya no le metimos un chocolatito de barro, un Snickers que la publicidad dice que satisfaz y te quita el hambre. Ya no le metimos eso, ya no estamos ni siquiera hablando de eso. Entonces, vámonos a mi promoción, la alimentación de planta. Un jugo verde. Te desayunas un licuadito verde que se tiene perejil, nopal, pepino, espinaca y mango. Ajá. Y mango. Ay, no, voy a engordar, tiene mango. Ese es un litro, digo, a lo mejor te tomas dos, tres, cuatro litros de eso. Ahorita va a ser mi desayuno. Ok. Este, y vamos a poner una comida, digo, esto es un restaurante aquí. Sí, está mostrando aquí la doctora Marcela una ensalada deliciosa. Es una ensalada que tiene, bueno, tiene desde camote, tiene arroz de coliflor abajo, o sea, es pura coliflor, tiene brócoli, tiene garbanzos, sajonjolí, betabel, entonces te puedes comer esto. A lo mejor a media mañana agarraste una avena con moras, que mis hijas son fanáticas. eso es una verdadera ensalada, ¿no? Porque luego pasa en un restaurante y empieza una ensalada y te dan lechuga con tres rebanadas de tomate y tres pepinos. O sea, es una porquería. No, pero bueno. Es la ensalada del infierno. Es que la gente, la mayor parte de la gente no sabe hacer ensaladas. No. La mayor parte de los hoteles de lujo no saben hacer ensaladas o buenos restaurantes, no saben hacer ensaladas, la mayor parte, no tienen la menor idea. O te descenden la ensalada perfecta y al final, y pollo, pollo teriyaki. Claro. ¿Por qué? Íbamos muy bien. Pero bueno, pero bueno. Ok. Supongamos que tu desayuno, a lo mejor. Para que la vean ustedes. Sí, a la media mañana le agregaste una venita. Santoja, ¿no? Sí. Sí, mira, ahí está, ahí pueden ver. A ver, la cámara, ahí se puede ver dónde lo pongo, Dani. Ahí está, perfecto. A la media tarde, pues agarraste más fruta, a lo mejor agarraste una rebanada de pan de granos enteros, con una amarrada de hummus, que es, para quien no sepa, pues es el puré de garbanzo, con ajonjolí, con limón. Un montón de proteína en todo eso que está diciendo la doctora. No necesariamente debe llevar aceite, pero si lo compraste, pues iba a tener algo de sodio, si iba a tener algo de sodio, pues a lo mejor ahí nos vamos como a los 400 miligramos nada más en ese pan. Y a lo mejor en la noche agarraste una hamburguesa alternativa en donde Beyond Meat, Beyond Burger. Pues no, yo me iría un poquito más como a una hamburguesa hecha de frijol. Frijolitos, avena, vegetal. Digo, sí puede haber algunas, algunas marcas comerciales que están más limpias. Hay que checar el contenido de sodio, hay que checar que de los ingredientes que tienen sean los menos posibles que tú puedas reconocer prácticamente todos. Pero en un día a base, a base de plantas, en esto que les acabo de mencionar, es más o menos 1.3 gramos. Y todavía le quisiste echar sal a la comida por los minerales y no te vas a pasar del 1.5. Y todavía agarraste salsa tamarica, la salsa de soya de buena calidad que pasa por fermentación, que tiene un caldito de proteínas y vitaminas del complejo B y no te vas a pasar de sodio. Y señores y señores, esa es la magia, la alimentación a base de plantas. Estamos hablando del sodio. Entonces no tienes, o sea, puedes comer muy rico, puedes llenarte, sentirte satisfecha. Claro, porque es biológico. O sea, con eso tu indicador de gasolina, que es el centro neurológico del apetito, dice gracias, con esto sí puedo trabajar. Y te da saciedad. Claro, claro. Bueno, un aplauso para la doctora Marcela Sandoval. Y de verdad, te reconozco, Marce, a parte de que te admiro muchísimo. Gracias. Miren, de verdad que hay angelitos en la tierra, porque hacer lo que hace la doctora Marcela no es lo que deja más dinero. Así se los digo, sinceramente, no es lo que deja más dinero. Si ella se dedicara a promover lo que las grandes industrias promueven, ella podría estar como muchos otros médicos, ganando dinero, patrocinada, haciendo muchas cosas. Pero es un angelito en la tierra, porque te dedicas a darle una esperanza de vida a quienes ya no la tienen, a quienes su médico le dijo, imagínate, imagínate que tú eres esa persona y que te dice tu médico, vete a tu casa, porque estás en el final de tu vida, ya no hay nada que hacer, ya ni el tratamiento. Y aparece la doctora Marcela y te enseña algo que te ayuda a salvarte y a tener una mejor calidad de vida. Lo ideal es no llegar al momento de desesperación, no llegar ahí. Sudo, sudo. Y yo me apasiono mucho con mis casos. No, no lleguemos a eso. No lleguemos a eso, exactamente, no lleguemos a eso. Marcela, vamos a poner tus redes, sociales aquí en el canal de YouTube, en las aplicaciones de podcast, en donde te podemos encontrar para seguir. ¿Quién quiere seguir a la doctora Marcela en sus redes sociales? Yo. Estoy, mi red principal es Instagram, estoy como DREA, de doctora DREA, punto Marcela Sandoval. en Facebook, en Facebook, la fanpage es DREA, doctora Marcela Sandoval. Y ahí mismo pueden encontrar la información de mis consultas. Justo ahorita me están arreglando mi página de internet, marcela.sandoval.com. En mi Instagram vas a ver highlights con un montón de testimonios, donde puedes ver los beneficios de todo lo que estamos haciendo. Te agradezco mucho, mi querida Marcela. Le damos un aplauso con todo cariño, doctora Marcela Sandoval en Monterrey, Nuevo León. Hablando de una dieta basada en plantas en la capital mexicana de la carne. ¿Qué cosa? Ay, diría Jorge Lozano. ¿Qué cosa? Denle like a este video. Estás en YouTube, like al video, suscríbete al canal, activa la campanita, déjanos los comentarios. Lo más importante que aprendiste, por favor, ayúdanos a que este podcast se haga viral, a que más gente lo vea. Compártelo en tus redes sociales, compártelo en tu grupo de WhatsApp, mándales la liga para que lo vean y les tienes que ver este episodio. Y estás en Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de esas aplicaciones. Gracias también. Suscríbete al podcast ahí, danos cinco estrellas y una reseña y le quiero mandar un abrazo con todo cariño a la gente de Guatemala porque vimos la estadística que fue una sorpresa súper agradable en Apple Podcasts en Guatemala. Somos el podcast número uno en temas de salud. ¡Wow! Gracias, Guatemala. Gracias, México. Estados Unidos a todos. Hasta la próxima. Gracias.